Bueno, gente bella, mira, ustedes saben que siempre me van a ver con brillo, con plumas y hoy mira, 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 hoy me ven con hilitos porque a mí me encantan las telas, los trapos, esto es una cosa seria y que no se vaya a caer el plumero este porque si no, no me oyen bien. Bueno, aquí la editora de estos videos es Nelly Mari y ella me manda que me controle, que me vea un serenita o una ambient o una sana, lo que sea para estar tranquila, pero como yo no veo nada de eso, yo voy a tratar de hablar suavecito y de momento si ven que empieza acelerada, pues ella me hace, senaida, baja. Bueno, pues este podcast en el día de hoy va a estar hablando nada más y nada menos que cómo es, qué surgió la idea del salón y de dónde es que viene el salón. Ok, pues como yo les dije, vivía con mi mamá y mi papá, mi papá era tremendito, yo lo amaba mucho, pero vivir con papi fue bien difícil y uno de estos días les voy a dedicar varios podcasts solamente a esta vida porque vivir con un papá alcohólico no es nada de fácil. Papi rompía, rompía todo en mi casa, nos daba a todos, a mi mamá, a mi hermano, a mí, o sea, la vida con papi fue bien difícil. Entonces yo decidí que me quería ir y la única manera de poderme ir de la casa era poder trabajar y vivir en el mismo lugar. Así que en el 1997, hace casi 30 años atrás, hace 28 años y medio, monté este salón y aquí en la misma avenida Glasgow, donde estoy ahora, estuve 17 casas más arriba y alquilé. Y mi papá con todo y lo difícil que era, yo le dije, papi, yo te necesito, necesito que me prestes tu firma, porque yo tenía el local alquilado, tenía el dinero, tenía los equipos, tenía todo. Y el señor, como yo me veía mucho mayor, yo abrí a los 21, pero yo me veía como de 30 años. Bueno, porque siempre estaba en barracos, mis maquillajes y mis sombras. Así que el señor pensaba, el dueño de la casa pensaba que yo tenía mucha más edad. Cuando vio mi certificado de nacimiento y vio la edad, dijo, no te puedo firmar hasta que no venga un adulto a firmarte. Y mi mamá no trabajaba, así que, porque mi mamá iba a trabajar conmigo, mi mamá estuvo trabajando conmigo 27 años de los 28 que lleva este salón. Así que mi papá firmó de colateral. Y eso fue otra historia, eso se lo daré en otro podcast. Así que el salón, yo necesitaba vivir y trabajar ahí. Viví y trabajé en el mismo salón dentro 12 años. Y cuando yo compré, estuve alquilada alrededor de dos años. Así que fue bien difícil. Este salón tardó 8 años en lo que echó hacia adelante. Porque montar un salón con 21 años sin experiencia, sin el conocimiento y sin chavos, eso es cosa el diablo. Pero se puede. Ya estoy aquí, mira, me fue 30 años con el beauty. Así que si tú te quieres animar en el día de hoy y te quieres lanzar, es el momento. Porque más allá de tener el dinero, lo que tienes que tener es las ganas. Porque el dinero aparece. El dinero se consigue en préstamos, alguien te lo presta, en donaciones, te pones a vender cosas en la calle. El punto es que el dinero va a aparecer. O sea, lo que tienes que tener es el empuje para montar tu negocio y mantenerte. Porque no es montarlo, es quedarte ahí y mantenerte. No importa, está el negocio malo. Porque yo tuve 8 años bien duro. Y cómo logró esta idea del nombre que muchas veces me dicen a nadie. Ese nombre tan raro de bell du jour, bella de día. Y con esto cierro este podcast.